Hola, bienvenidos una vez más a la ruta del pescador, al micro de Spring Creek Fly Fishing Store en nuestro primer piso exclusivo en Roca y Moreno. Hoy les quiero enseñar una mosca, en este caso una ninfa, ideal para la pesca de truchas por supuesto, pero una mosca que también sirve bastante para la pesca del dientudo. Presentando un hilo fino, en este caso un hilo de 6.0, vamos a trabajar con una mosca que se llama Faison Tail, precisamente la derivación del nombre de esta pluma, que es una pluma de cola de Faison, Faison de Collar, entonces de ahí es donde sale el nombre de esta mosca, Faison Tail. Vamos a trabajar cortando e imitando un insecto, un insecto de los fundamentales a la hora de la alimentación de la trucha, una mosca de mayo. Para hacer la imitación de este pequeño y efímero insecto, lo que vamos a hacer es presentando un par de fibras a lo largo del anzuelo en forma de abanico y cortando casi sobre la salida del anzuelo sobre el ojo el excedente. De esta forma vamos a dejar presentada la cola de la ninfa. Luego vamos a trabajar con un pequeño ribete o tíncel de cobre, este pequeño alambre. Vamos a ir hacia atrás, a la terminación del anzuelo, donde termina la parte del atado de la mosca, dejarlo reservado ahí y volver a trabajar nuevamente con las mismas fibras de la pluma de la cola del Faison de Collar. Ahora vamos a cortar una cantidad un poco más abultada de fibras y agarrándolas desde las puntas, las vamos a atar, o sea, inversamente como hicimos la cola, vamos a atar las fibras y ya nos vamos a ir hacia adelante del anzuelo. De esta forma vamos a ir enroscando con mucho cuidado sobre la pata del anzuelo y vamos a lograr la segmentación con la misma pluma y vamos a tener formado el abdomen de la ninfa, para luego culminar con el tórax. Una vez cortadas las fibras, vamos a apretar para que no deje bulto en el anzuelo. Una vez apretadas las fibras, vamos a trabajar en contra-ribbing con el alambre de cobre que habíamos dejado. Esto va a ser una fijación mucho más importante de la fibra de la pluma, como así también una mosca que sea mucho más duradera, ya que en este caso el alambre va a proteger la fragilidad que tienen estas pequeñas fibras. Volviendo a tomar un nuevo y último mechón de fibras de faisán, vamos a ir terminando la mosca haciéndole la presentación de lo que se llama cubrealas, que es donde va a tener las alas primarias que van a salir una vez que eclosione este insecto fuera del agua y las pequeñas patas. Entonces vamos a presentar de esta forma, por arriba del lomo de la ninfa, vamos a presentar el último mechón de pluma de faisán. No es ni plateado ni dorado, tiene que ser faisán de collar. Una vez presentadas las fibras del faisán, vamos a terminar el tórax poniendo una cantidad de aproximadamente entre 8 a 10 fibras de plumas, en este caso de pavo real. La fibra que tiene la misma pluma larga de la cola donde está ubicado el ojo del pavo real. Una vez seleccionada una cierta cantidad de plumas, de las fibras, vamos a cortar para emparejar. Vamos a presentar. Con el hilo apretamos todo para sacarle volumen. Y con mucho cuidado vamos a enroscar las fibras para que se hermanen y para que haga un pequeño bulto en el tórax, lugar donde el insecto lleva sus pequeñas patas, sus pequeñas alas. Entonces tenemos que lograrle un pequeño bulto que en el abdomen no lo va a tener, va a ser solamente sobre el tórax. Eso es muy importante a la hora de hacer una anifa. Siempre el tórax un poco más abultado que el abdomen. Y una vez llegado adelante, cortamos el excedente. De esta forma estamos trabajando con un material que es verdoso y tornasolado, bien bien como son realmente los insectos. Ahora vamos a volcar por sobre el lomo las plumas de faisán que habíamos dejado, las pequeñas fibras que habíamos dejado. Y con una lesna vamos a tratar de separar aproximadamente en el centro, por supuesto sin ser exacto, la misma cantidad hacia un lado que para el otro, o sea partes similares, no la misma cantidad porque es imposible, teniéndolas sujetas una vez marcadas hacia atrás, vamos a volver con el hilo subiéndonos levemente a esas últimas fibras y de esta forma vamos a lograr invertir las fibras de las plumas como si fuesen las pequeñas patas o las alitas primarias que empiezan a salir de esta pequeña anifa. Realmente por el tipo de material y por los colores es una de las ninfas quizás número uno en la pesca con mosca y en la pesca de la trucha. Con esto quiero despedirme hasta el próximo programa de la Ruta del Pescador y de Spring Creek Fly Fishing Store. Los esperamos en Roca y Moreno, primer priso. ¡Buenos piques! ¡Buenos piques! ¡Buenos piques! ¡Buenos piques! ¡Buenos piques! ¡Buenos piques! ¡Buenos piques!